Mejor duerme. Sub-Z, inductor natural del sueño, contiene melatonina natural, es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Sub-Z es de Medix. Ya estamos de regreso queridos amigos, nos encontramos ahora junto al río Tíber, precisamente frente al Castel Sant'Angelo, una antigua fortaleza que inicialmente fue el mausoleo del emperador Adriano. Usted puede observar en la parte más alta la escultura en bronce de San Miguel Arcángel, santo patrono y protector de la ciudad de Roma. Pues desde este sitio le invito a que continuemos conociendo más del archivo secreto vaticano. Buscamos a Daniele Galinella, quien tiene a su cargo la dirección de todo el servicio informático, porque los documentos es preciso que se digitalicen e incluso que puedan ser enviados a través de la red de internet a los diversos estudiosos que los consultan. No solamente se trata de conservar este acervo, sino además compartirlo y darlo a conocer claro en sus debidos momentos. Se llama archivo secreto vaticano, aunque no todo es secreto. Se van abriendo los documentos poco a poco con el transcurrir de los años. Vayamos a conocer las nuevas tecnologías aplicadas al archivo secreto vaticano. Abrirse a la innovación para comprender y guardar mejor el pasado, incluso el más antiguo, divulgando su conocimiento a un número cada vez mayor de investigadores. El cuidado del patrimonio documental del archivo secreto vaticano mira al futuro a las nuevas tecnologías. Desde 2009, entre estas paredes, conservar es sinónimo de informatizar. La gestión de los dispositivos dedicados al archivo en memoria del material digital que produce a diario el laboratorio fotográfico. Los procedimientos de seguridad y de recuperación de estos datos almacenados en aparatos electrónicos de última generación están confiados al servicio informático del Archivo del Papa. Operaciones capaces de asegurar a todos los estudiosos todos los instrumentos necesarios para sus investigaciones. En las salas sextinas, el personal entrega a los investigadores el material reproducido por el servicio informático en soporte digital. No solo sellos y pergaminos, como nos indicó aquí en Roma su responsable Daniele Galinella, sino también catálogos antiguos y recientes, integrando y potenciando el material bibliográfico del archivo, conjugando así tradición e innovación. También realizamos un trabajo relacionado con los inventarios digitalizados que pueden ser producidos principalmente de dos maneras. Los inventarios más recientes se han producido en estos años y se han confeccionado ya con instrumentos informáticos. Se han creado en formato electrónico, por ejemplo en formato PDF. Paralelamente a este tipo de inventarios digitalizados están también los inventarios más antiguos. Hablamos de inventarios del siglo XIX, del XVII e incluso más antiguos que claramente están manuscritos. Estos últimos se digitalizan con instantáneas fotográficas siempre desde el laboratorio fotográfico. Las tecnologías informáticas prestan otro servicio al archivo de los papas proporcionando a la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística, un instrumento indispensable para formar a los alumnos en las distintas disciplinas de las que se componen los cursos anuales y bienales. Del estudio de la historia y la evolución de la escritura, a la comprensión de las técnicas elaboradas en el curso de los siglos para registrar y clasificar el material archivístico, hasta el análisis directo de los códices manuscritos, sellos y documentos papales. Las 36 plazas del aula multimedia de la escuela están conectadas con la computadora de la cátedra. A la exposición teórica se añaden también ejercicios prácticos, no solo sobre los originales, sino también con las reproducciones de los escritos que custodian el archivo pontificio y la biblioteca apostólica vaticana. Promover los estudios de historia que se refieren al pontificado y a la iglesia. Con este deseo, la instituyó León XIII el primero de mayo de 1884. Hoy, la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística es una moderna institución científica en la que pasado, presente y futuro convergen en la formación de expertos capaces de valorar los antiguos testimonios de la memoria del hombre para comprender mejor su historia y su futuro. ¿Qué le parece las nuevas tecnologías aplicadas al archivo secreto vaticano? Nos encontramos ahora en la Piazza Navona, frente a esta espléndida fuente proyectada por el gran arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini. No más. Y desde aquí le invito a que volvamos a entrar a los archivos secretos vaticanos para que usted vea, entre otros, estos documentos. Mire, una nota escrita por la reina de Francia, María Antonieta, mientras estaba hecha prisionera. Una carta dirigida por el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos al Papa para presentarle a su embajador. El proceso seguido contra la orden del temple y los caballeros templarios y además la bula de excomunión de Martín Lutero. Estos documentos y otros más en los archivos secretos vaticanos. Vamos a conocerlos. Un fascinante desfile de personajes y páginas de historia. En esto consistió la exposición Luxi Narcana, el archivo secreto vaticano se revela, ubicaba en los museos capitolinos durante septiembre de 2012. Un acontecimiento histórico sin precedentes que llevó fuera de las fronteras de la ciudad del Vaticano pergaminos, manuscritos, registros y códices que abarcaron un arco temporal desde el siglo VIII hasta el XX, escogidos entre los tesoros que desde hace siglos conserva y protege el archivo secreto vaticano. Cada uno de los documentos expuestos estuvo acompañado de explicaciones multimedia para ayudar al visitante a encuadrar el documento en el contexto histórico de referencia y profundizar en la historia de los personajes vinculados a él. Así nos lo explicó el prefecto del archivo secreto vaticano. La exposición nació por el deseo de celebrar los 400 años de actividad del moderno archivo secreto vaticano, fundado por Pablo V en 1612. En 2012, pues, se cumplía este centenario y queríamos celebrarlo dignamente. En un primer momento pensamos instalar la exposición en el Vaticano, pero las ubicaciones no se consideraron practicables, tampoco para la seguridad de las numerosas personas que presumiblemente esperábamos. Así elegimos los museos capitolinos, tanto por un vínculo histórico con el papado, el gobierno de Roma sobre la ciudad, como por la capacidad de las salas, sobre todo la seguridad, con una vigilancia en funcionamiento día y noche. Quisimos celebrar en el centro de Roma este aniversario que se interpretó como una apertura del archivo para manifestar sus tesoros. En realidad, se trata de una apertura al gran público, porque los estudiosos conocen ya desde hace tiempo nuestros tesoros. El visitante, al comenzar el recorrido en la sala de los orazzi y de los curiazzi, pudo admirar las actas del proceso de Galileo Galilei, un documento de pago autógrafo de Gian Lorenzo Bernini, la carta que Abraham Lincoln escribió a Pio Nono para acreditar a su embajador ante la corte papal, y una corteza de abedure en la que los indios de América escribieron a León XIII, definiéndolo como un gran maestro de la oración. En el Palacio de los Conservadores, la exposición continuó con siete explicaciones temáticas. En la sección Santas, Reinas y Cortesanas, por ejemplo, se conserva la carta de Isabel de Austria a Pio Nono y un billete escrito por María Antonieta en la cárcel, mientras que en herejes, cruzados y caballeros estuvieron expuestos, entre otros, el proceso a los templarios de Francia en un rollo de pergamino de 60 metros de largo, la excomunión de Martín Lutero, el sumario del proceso a Giordano Bruno. Se presentaron también documentos relativos al periodo cerrado todavía incluso a los estudiosos, las cartas de la Comisión de Socorros relativo a la Segunda Guerra Mundial, historias de prisioneros y también de familias dramáticamente marcadas por la violencia de la represión, heridas inferidas a la ciudad de Roma y también al Vaticano por el fuego de dos frentes opuestos. Pues todos estos documentos, queridos amigos, no basta contenerlos, es necesario mantenerlos y para ello se requiere de importantes procesos de restauración, de restauradores profesionales que además los cuidan, los mantengan. Nos encontramos ahora instalados frente a la iglesia de Santa Inés en la Plaza Navona de esta ciudad de Roma. Vamos a conocer enseguida los procesos de restauración y de mantenimiento de todos estos documentos contenidos en este acervo de historia y de cultura que son los archivos secretos vaticanos. Alta tecnología y un minucioso cuidado para las frágiles páginas de la historia. Hemos tenido la ocasión de conocer el delicado y atento trabajo del Laboratorio de Conservación y Restauración del Archivo Secreto Vaticano visitando la exposición Luxina Arcana en los museos capitolinos. Nacido en 1958 y perfeccionado en 1982, aunque desde 1884 había un encuadernador en el archivo, tiene el cometido específico de proteger el patrimonio documental de los agentes de degradación química, física, biológica o ambiental. Hoy el laboratorio cuenta con ocho restauradores y un técnico para la realización de envases de conservación de cartón para cada una de las unidades archivísticas. Así nos lo explicó Alessandro Rubeckini, responsable del Laboratorio de Conservación y Restauración de este Archivo Secreto Vaticano. Tenemos aquí cuatro grandes fondos archivísticos. Uno es el búnker inaugurado por Juan Pablo II a principios de los 80 que cuenta con 43 metros lineales de estanterías y además hay otros tres grandes depósitos de conservación. En total llegamos a 84 kilómetros lineales. Además, para los documentos más preciados hay dos salas climatizadas con temperatura y humedad constantes. Allí custodiamos los documentos más delicados y más valiosos. Esto no significa que no se controle todo el resto de la documentación. Tenemos siempre una monitorización constante de nuestros fondos para poder ver si hay problemas, si se están produciendo degradaciones y así intentar prevenir. Además de las operaciones de restauración para los grandes archivos como este, es muy importante la prevención tanto porque evitamos que los documentos se degraden como desde el punto de vista económico porque prevenir cuesta mucho menos que intervenir en operaciones largas de restauración. El laboratorio del Archivo Secreto Vaticano realiza intervenciones de restauración y encuadernación para preservar la integridad de las obras realizadas a mano utilizando técnicas y materiales experimentados por las más importantes instituciones de investigación italianas y extranjeras. Cuando fuimos a visitar la sede estaban en cuidado algunos documentos de los registros de aviñón, los documentos sobre los registros vaticanos y algunos pergaminos. Variados son pues los materiales y las técnicas de intervención. Por ejemplo, algunas de las problemáticas más constantes y más graves que tienen especialmente los archivos pero también las bibliotecas son las que se deben a las tintas corrosivas. Tenemos fondos enteros como cualquier otro archivo o biblioteca con estas tintas corrosivas que se pierden si no intervenimos. Son tintas ácidas que oxidan el soporte. Así es necesario intervenir tanto desde el punto de vista de la prevención de una conservación como en la restauración para intentar contener y detener esta degradación. Todo esto, queridos amigos, para conservar estos documentos tan valiosos. Muchos de ellos han sido escritos en papel, pero en tantos siglos de historia de la humanidad y en tantas culturas, algunos documentos se escribieron en pergaminos sobre piel de animales, en papiros, en papel, en seda, como es el caso de la cultura china. Escribían sobre la seda. Así que se requiere también de tratamientos especiales para cada uno de estos documentos y además para encuadernarlos. Vamos a conocer más de estos detalles en esta nota que le entregamos enseguida parte de esta investigación, todo referente a los archivos secretos vaticanos. Delicadas y preciosas, estas páginas soportan el peso de una memoria milenaria. En ellas está impresa la historia de la iglesia. Miles de códices, pergaminos, legajos y registros componen el majestuoso mosaico documental del archivo secreto vaticano, un tesoro a veces demasiado frágil para resistir los efectos nocivos de la luz, de los siglos y de los agentes biológicos. Pero para garantizar su supervivencia están los ocho profesionales del laboratorio de conservación, restauración y encuadernación del archivo que a diario, con la ayuda de análisis científicos preliminares y de vanguardia, realizan intervenciones en bienes archivísticos dañados, con técnicas cada vez menos invasivas, lo más respetuosas posible con las obras que hay que salvar. Así nos lo explicó aquí en Roma el responsable del laboratorio, Alessandro Rubecchini. Todos los materiales que utilizamos en nuestro laboratorio de restauración han sido probados y testados en centros de investigación internacionales para conocer su conservación y su interacción con el bien cultural que hay que proteger. La consolidación de los papeles más frágiles y la devolución de las condiciones originales de los pergaminos, mediante la distensión, son las intervenciones más comunes que se realizan en este laboratorio. Un auténtico reto para los restauradores, por otra parte, consiste en la particularidad de los soportes de algunos escritos que se custodian en el archivo secreto vaticano. Un precioso ejemplo es esta carta en seda de la emperatriz Wang, enviada al Papa Inocencio X en 1650. Todas las culturas en todo el mundo han utilizado para escribir los materiales que tenían a su disposición. En Occidente, primero era el papiro, después llegó el pergamino y después el papel. Mientras que en otras culturas, como el caso de los indios de América, utilizaron la corteza de abedul. Los chinos, además del papel, empleaban también la seda, por lo que nos encontramos tratando, conservando y restaurando toda una serie de materias primas distintas, las unas de las otras. Este es un archivo que contiene una documentación procedente de todo el mundo, por lo que los materiales son de lo más variados. La excesiva exposición a la luz, la humedad o los procesos corrosivos debido a algunas clases de tinta pueden comprometer de manera irreversible un documento. Cada ejemplar tiene su propia identidad. Para el restaurador, conocer su historia es el primer paso que ha de realizar. Este es un archivo que ha recogido no solo la documentación de la Santa Sede, sino también la documentación de otros archivos, como los de las nunciaturas de todo el mundo, o también archivos de familias nobles. Estos han sufrido en el tiempo una serie de degradaciones. Algunos de estos fondos, antes de venir aquí, se han quemado, una degradación sufrida debido a un incendio, y además una degradación debida al agua utilizada para apagarlo. Puede haber varias degradaciones de causa biológica, como el moho, o insectos, e incluso roedores. Existen degradaciones químicas debidas a la acidez. Nos encontramos con que tenemos que hacer frente a una serie de problemáticas distintas, caso por caso. En más de este programa, sobre los archivos secretos vaticanos, le platico que nos encontramos ahora ante la Basilica de San Ignacio de Loyola, la Iglesia del Jesús, o la Iglesia de Jesús, como le llaman aquí los romanos. Es la Iglesia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Le recuerdo que en algún momento de su historia, esta orden religiosa, la Compañía de Jesús, fue perseguida por la corona española y fueron expulsados de España y de la Nueva España también. Pero no es la Compañía de Jesús la única orden que ha sufrido persecuciones. Una orden muy conocida, los caballeros templarios, la orden del temple, también sufrió una severísima persecución, incluso con una bula de disolución por parte del romano pontífice. Los caballeros templarios perseguidos por el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Y le platico esto porque, después de esta pausa que es breve, regresamos para que usted conozca los documentos del juicio a la orden del temple, a los caballeros templarios, documentos que obran en los archivos secretos vaticanos. Gracias.